A las 2 de la tarde, 13 minutos, son más de las regiones. Un daño irreparable le está haciendo la minería ilegal a los ecosistemas en el departamento de Córdoba. En las últimas horas, la Policía Nacional realizó un operativo en el que destruyó maquinaria utilizada para este fin. El video muestra la magnitud de la destrucción ocasionada por la minería ilegal en zona rural de Planeta Rica, Córdoba. El área pasó de ser una zona boscosa y con vegetación a un lugar árido y con aguas contaminadas. La intervención de una mina en donde se deforestaron más de dos hectáreas de bosque natural de estos grupos ilegales, grupos armados ilegales que se dedican a sus rentas criminales a través de este procedimiento de extracción ilícita de minerales. En las últimas horas, la Policía realizó un operativo de destrucción de maquinarias utilizadas para esta actividad, que generaban graves afectaciones al medio ambiente. Han sido destruidas una retroexcavadora, 27 dragas, 5 motores, lo cual ha permitido unas importantes capturas, más de 33 capturas. Básicamente, lo que ellos hacen allí es extracción ilícita de oro a través de dragas. Adicionalmente a ello, estos recursos que provienen de esta actividad finalmente van a alimentar grupos armados ilegales. La Policía ha intervenido más de 33 minas ilegales en la zona de San Jorge, cordobés, en donde la mano del hombre ha destruido más de un centenar de hectáreas cercanas al complejo cenagoso de Ayapel en Córdoba. En lo que va corrido del 2019, 31 personas han sido capturadas en Córdoba por aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.